Todo lo que yo te haga y antes ya tú me lo hiciste y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Aún yo soy mejor persona pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero mi amor se fue con los años Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola desahuciado en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé hasta recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora yo Y ahora ya mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplina ni me pidas que te ayude Cuando tan necesitaba yo a ti jamás te tuve Ni te quiero ni te odio quiero bien que me comprendas que eres una más de tanta que yo nunca conociera Se acabó porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola desahuciado en el olvido Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería y ahora ya Y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya me lo propuse y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya mi mundo es otro Y ahora ya mi mundo es otro